Gracias por su preferencia. Son las 7 de la mañana con 3 minutos en todo el país y nosotros vamos a dar la bienvenida a nuestra primera entrevista a través de la plataforma Zoom. Estamos con la señora Rocío Quinteros, directora general de Sistemas de Gestión de Información Fiscal. ¿Cómo está, directora? Bienvenida a la primera edición de Avia Yala Noticias. ¿Cómo estás, Oscar? Y muchas gracias por el espacio. Bueno, directora, es muy importante conocer que hoy en día se ha modernizado este sistema en el cual los gobiernos locales y universidades públicas modernizan el pago de sus proveedores mediante transferencias bancarias. Exactamente. Comentarte, Oscar, que el medio habitual de pago para los gobiernos municipales, gobernaciones y universidades hasta el momento era el cheque. Lo que significa que las entidades públicas, una vez autorizado el pago, debían proceder a la firma física de un chequecito por dos personas autorizadas para que el proveedor vaya a recoger el cheque y posteriormente se apersona a una agencia del Banco Unión para poder cobrarlo. Entonces, esta nueva plataforma de pago electrónico está modernizando todo este procedimiento. Bueno, se reduce el contacto personal, se evitan aglomeraciones y muchas veces burocracia, ¿no? Habían varias empresas privadas, sobre todo, que cuando las instituciones del Estado querían acceder a un servicio, las empresas decían, no, es que tarda mucho, que el cheque no sale, que la firma de la MAE, de la autoridad. Entonces, se hacía bastante complicado. Además, que con estas transferencias electrónicas se elimina lo que sería, tal vez, algún tema financiero que no esté claro, porque tendrías todo un registro y de la forma inmediata, directora. Correcto. Las entidades públicas con este nuevo procedimiento registran esta autorización de pago en el sistema y en lugar de efectuar la firma física del cheque, se realiza la autorización de la transferencia electrónica a través de firma digital o a través de ciudadanía digital. Una vez que la entidad del municipio ha autorizado la transferencia electrónica, esto inmediatamente se envía al Banco Unión, que efectúa la transferencia electrónica directamente a la cuenta del proveedor o beneficiario. Entonces, tanto proveedores como beneficiarios, lo único que tienen que hacer para poder recibir sus pagos a través de su cuenta bancaria es registrarla en su cuenta RUPE, que es el registro único de proveedores del Estado, o en su cuenta de beneficiarios y JEP. Una vez que tenemos esa cuenta bancaria, ya el procedimiento puede continuar. ¿Tendrá algún costo el tema del CIGEP, directora? Para nada. Este es un servicio gratuito, tanto para las entidades públicas como para los proveedores. Tampoco se van a cobrar comisiones por montos tope o montos altos. Entonces, es un servicio completamente gratuito con el objetivo de simplificar y agilizar este proceso de pago. Para la gente y los proveedores que quieren prestar servicios al Estado, a las universidades, a los gobiernos subnacionales, ¿cuál va a ser los requisitos? Bueno, en realidad, hoy para que un proveedor reciba un cheque, ya tiene que estar inscrito o en el registro único de proveedores del Estado, en el RUPE, o en el registro de beneficiarios, para todas las entidades que están conectadas al CIGEP. Por tanto, lo único que tienen que hacer los proveedores de los municipios, de las gobernaciones y universidades, es registrar su cuenta bancaria. Por el momento, cuentas bancarias Banco Unión, y con eso van a estar habilitados para recibir su pago electrónico. Ya nosotros estamos trabajando para poder extender este servicio al resto de los bancos. Bueno, sin duda es una información muy importante, directora, y que la población, sobre todo la gente que brinda servicios o productos, pueda hacerlo de mejor manera y de una clara negociación que se podría dar tanto entre las universidades o gobiernos subnacionales. Le agradezco muchísimo, directora, algo más que quiera decir a nuestra audiencia de Avia Yala Televisión. Muchas gracias, Oscar, por el espacio, y recordarles a los proveedores que lo único que tienen que hacer es registrar sus cuentas bancarias en su cuenta RUPE o cuenta CIGEP, directamente en línea, con las credenciales que tienen para acceder al sistema. Muchas gracias, Oscar, y inscríbanse para los proveedores, registren sus cuentas. Gracias. Gracias, directora. Ahí está entonces la información. Gobiernos locales y universidades públicas modernizan el pago de sus proveedores mediante transferencia bancaria. Estuvo con nosotros en entrevista Rocío Quinteros, directora general del Sistema de Gestión de Información Fiscal. Nosotros continuamos con más en esta primera edición.